...aquí en los campos elíseos de París. El Tour de Francia comenzó a disputarse en 1903 y solamente se suspendió en dos ocasiones, desde 1915 a 1915 a causa de la Primera Guerra Mundial y de 1939 a 1946 a causa de la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia del Tour, que está donde cumple su octavesima segunda edición, pues es prácticamente la historia del ciclismo. Aquí empezó de verdad el ciclismo en carretera a ser algo importante, algo que empezó a contar con afición por parte de muchísimos seguidores en todo el mundo. Francia, pues indudablemente, es la cuna del ciclismo y desde aquí siempre el ciclismo ha tenido sus diferentes ramificaciones que siempre han vuelto a encontrarse en el Tour de Francia, pero que no en vano es la carrera más importante del mundo por etapas. Y ahí tienen, como les comentaba yo antes, pues a los hombres de Vanesto, de próximos entrenadores, pues están empezando a ocupar las primeras posiciones del pelotón. Yo creo que es también, de alguna forma, un homenaje que ellos mismos se hacen por haber sido el equipo que más se ha tenido que trabajar a lo largo del Tour para defender el maillete amarillo de Miguel Indurán, que junto al segundo de la General Ex-Fule, pues en estos momentos comparten situación tranquila, agradable y en amigable charla en el seno del pelotón. Pero todavía hay tiempo para eso. Luego, cuando se entre los campos y listos, aunque no haya nada más el juego prácticamente, que la victoria en la tata se va tan rápido, tan rápido, que no hay tiempo para nada. No, no, una vez ya aquí metido, no sé que yo no sé. Porque primero, el polvo que se levanta al pasar los ciclistas y te hace ya incómodo, y los continuos ataques, y el que, bueno, normalmente sabes que no hay corte, pero con tanto bachado tienes un cierto tonor a caerte y, bueno, al ser la última etapa, pues recanto que la rido caída, pero tratas de evitar ese último arriesgo y terminar ya el Tour de Francia como el debido sobre la bicicleta, al corredor, ¿no? Y entonces, me estaba acordando ya ahora, pues, el año y verano y el Tour, según íbamos con ese tramo, que se iba más o menos tranquilo, no sé si era Ángel Arroyo, no, yo creo, no, Ángel Arroyo no tuvo que terminar, no sé si era Magro, Miguel, lo entro, entre todos. Decíamos, a ver, sería muy bonito entrar tirando todo el equipo de los campos y listos. Y me decía, sí, a ver si tenemos esa suerte. Recuerdo que, en el último paso de montaña, arrancó Rush con tres o cuatro corredores y tuvimos que entrar a la fuerza en formación de equipos, porque, bueno, no es que fue peligroso, pero para evitar, sobre todo, el que cogesen más tiempo. Entonces, como es lógico, los demás equipos dejaron el peso a que entonces era el equipo de Reynos para coger esa escapada y, al final, le cogimos, antes del primer paso aquí en los campos y listos ya habíamos cogido esa escapada y cumplimos, como decimos todos, con el deseo de entrar en los campos y listos en equipos y a la fuerza en este caso fue. Hay que recordar que Steven Brooks fue un fuerte segundo, detrás de Pedro de Valen, en la presentación final del Tour de 1988, año que también empezó a cambiar un poco, pues, el destino del ciclismo español en el Tour de Francia, en realidad fue a partir de 1983, cuando el nivel internacional del ciclismo español empezó a cambiar en el concierto del Tour de Francia, sobre todo, pero, en realidad, en todas las carreras. En 1983, yo creo que el día que se escriba una historia del ciclismo español debe de estar titulado con letras grandes, debe de estar hasta el título del libro, porque del ciclismo moderno, por lo menos del ciclismo moderno, evidentemente, sin echar de menos a todos aquellos que antes de ese año hicieron cosas brillantes para el ciclismo español, pero del ciclismo moderno, del ciclismo del que ahora hablamos, del que ahora vivimos, del que ahora estamos viviendo. El año 1983 ha sido en Puerto de Valen, culpable, por una parte, por la retrovisión, oportunidades en directo de la Vuelta de Toclista a España para la televisión española y luego, pues, por la incorporación del equipo Reynos con Pedro Gregado y Ángel Arroyo como jefes de filas, entonces, al Tour de Francia de aquel lado. A partir de entonces, todo empezó a cambiar y se pudieron ver cosas, pues, tan sencillas, tan al alcance de todos y tan asumidas ahora como esta, que un equipo español fuera dominando el Tour de Francia, que un líder español fuera el primero de la clasificación general y que su equipo, pues, comandara un pelotón. Algo que desde hace unos cuantos años, sin olvidar otros éxitos, por ejemplo, como por parte del CAS en sus mejores años, pero hace mucho tiempo que no se veía un equipo español dominar el Tour de Francia. Venga, el Zona indica siempre la proximidad de París y, como decía Pedro, pues, ya estamos al lado de París, ya estamos llegando prácticamente a los campos de lice. Pues, sí, ya están al lado, vamos, están ya dejando Versalles. Yo lo conozco muy bien porque ya he pasado bastante veces, sé perfectamente dónde están y, bueno, pues, ahora ya van cogiendo grandes avenidas. Ahora están en el, en ese, dejando el río al lado izquierdo. Luego ya justamente cruzan el puente y cuando ya le dejan el río a su parte derecha del pelotón, pues, ahí ya están ya muy cerquitos de aquí, en los campos de liceos y es donde los ánimos de todos los corredores aumentan, ¿no? Además es curioso porque es cuando empieza a haber ya muchísimo público y el público, pues, como siempre, cuando un corredor lo recibe, pues, a mí siempre me recuerda, pues, cuando los desfiles estos que hay después de la guerra, los sobrevivientes, ¿no? Y en estas cosas, pero es un poco peliculero, lo es así, porque han pasado tantas a ir pudiendo ver nuestras imágenes que desde el helicóptero nos ofrecen ahora, claro, que se ha fruto mucho menos, pero cuando los campos sean cortos, vamos a poder comprobar, se sabe que está rápidamente lleno de banderas francesas, todos los campos de liceos, van a poder comprobar la cantidad de gente en medio de España que hay, es auténticamente impresionante. Yo llevo ya unos cuantos cursos en mis espaldas y entre ellos, por los de Miguel Induráin, el de Perico Delgado, yo creo que nunca te muestran. Y también para los ataques. Estamos ya en los campos de liceos y ha comenzado el primer ataque con Richard Virenque, que se ha pegado ahí a la rueda del hombre que ha acabado de saltar todo. Bueno, empiezan ya los controles también por otra parte, porque hablamos ya en poco, que estamos en los campos de liceos, de quienes pueden ganar, y son los nombres canales en escapar, los pavos, las cuya pavos, y al haber Lombardi, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así es. Bueno, permíteme, Pedro, decir que... Sí, es buena, también, faltaría. Que, bueno, yo el año pasado estuve aquí también viendo la llegada, no como ciclista, sino... Bueno, pues la gente me fue un fin también de periodista, y me ha gustado mucho. Antes los corredores, todo el frontón, el griterío de la gente, me ha recorrido un poco de... un escalofrío por la espalda y me ha gustado muchísimo. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, tú estás acostumbrado a vivirlo todos los años, pero yo, desde este sitio donde me encuentro, la primera vez, y me ha emocionado, y no me extraña que la gente, pues después de estar tanto tiempo esperando, al final, simplemente el colorido, la carrera, y eso, pues, aunque solo sean unos pocos segundos, se animen y acercarse a ver a estos corredores, porque yo, habiendo estado de otro lado, realmente, me ha emocionado más ahora, que cuando a lo mejor vas a decir, que te hacía que vas a la bici, también vas a acostumbrar al griterío, pero lo que estar aquí, de estar con una cierta paz, y tranquilidad, cerrando el comentario, de lo que estaba aconteciendo en la etapa, pero aquí ya se ve que esto es París, que termina la carrera, y que, y que bueno, que eso, que los corredores quieren brillar, ya como última ocasión, en este futuro de Francia. Hay muchas sensaciones entremezcladas, ¿no? para mí sobre todo, porque, en este momento, estoy dentro del turotón, y estoy ahora aquí fuera, ¿no? y entonces, pues, son atrás, a ver que se acojan un poquito, mala señal, para ellos, digo. Sí, porque, es simplemente para ver cómo viene el pelotón, de distancia, porque, ahora cada uno quiere guardar un poquito de fuerzas, para intentar sorprender a sus acompañantes, ¿no? entonces, en esas dudas, y vigilancias que hay, pues el pelotón siempre, los puede recuperar en tiempo perdido, es inevitable, ¿no? todos quieren ganar, y en ese vigilar, que tira tú, que yo no quiero, que luego me ganas, que yo quiero guardar mis opciones, pues el pelotón, se les echará encima, probablemente, y sea uno del que va ahí en el pelotón, uno de los sprints, pero uno que pueda sorprender la última hora, como dice Peyo, los rigatos, pues si les pueda sorprender, y quitarle la victoria a esos escapados, que por eso falta acuerdo, que normalmente es lógico al final, porque todos quieren ganar, pues puedan perder la victoria, pues todavía van a ser sacando del grupo, sacando de rueda al hombre que les sigue, que siguen siendo los de la ONCE, ahora con una colaboración mayor, por parte de los del NOVEL, pero ya les está entrando a todos, un poquito el susto en el cuerpo, la verdad es que es muy, la verdad es que esa pelerón, que ha pegado a los poli, es fortísimo, y eso pues ha hecho, pues como se ve, tirar muchísimo al pelotón, y lo que se trata, yo creo, es ya de cogerles a esos, porque, bueno, no interesa tampoco, que ya vayan de nuestro alojo, ya hay que cogerlos cuanto antes, para mantenerlo ya la formación de los equipos, ahí yo creo que, en esa CEDE, en la ONCE, ha perdido corredores, como sabía de Bruyne, en la Nielo Kicel, que habían perdido, una mejor clasificación, pero ahí hay que estar atentos. El propio heladero, el que también, está pasando por los primeros lugares, bueno, no en el primero, pero manteniéndose ahí, ya en las primeras posiciones, porque como dice Pedro, efectivamente hay que estar ya, perfectamente situado, en la ONCE cuando se coge a los corredores, empezará, pues el planteamiento táctico, de cara al sprint final, hay que estar perfectamente situado, en ese momento, lo mismo que Miguel Indurain, por, bueno, por cuestiones de prestigio, y de estar en el lugar, que le corresponde, pues también ahora pasará, a ocupar los primeros puestos en el pelotón, vamos a ver en esta curva, si tenemos la oportunidad, de tomar una nueva referencia, de la ventaja con respecto al grupo, que indudablemente, ha decrecido en estos instantes, continúan produciéndose, los saltos en la cabeza del pelotón, y son ahora 12 segundos de ventaja, los que tienen los cinco hombres de cabeza, con respecto al grupo, aquí ya se está reduciendo un poquito más de pisa, si lo que pasa ahora de bajando, es más normal que aguanto, lo que pasa que ha arrancado de atrás, lo que pasa que aquí ya depende un poco, de los cinco escapados, porque como se distribuyen un poquito de más, pues van a ser absorbidos, sin ningún tipo de dudas, al pelotón, entonces aquí, depende un poco de los escapados, la verdad es que el abrochar, el abrochar ha venido, o sea, viene bien al pelotón, que se hace abrochar, porque hace siempre de punto, un poco de punto de referencia, a la hora de ir a por esos escapados, pero, este terreno, cada vez sea descendente, suave, pero descendente, que se hace muy rápido, los escapados siempre van a poder seguir manteniendo, esa distancia que tienen, porque, bueno, les relevo, se ve que de momento van pasando, sigan viendo ese acuerdo, yo creo que hasta no pasa el último kilómetro, a lo mejor no se rompen las estilidades, y así, habrá que estar, con mucho cuidado. El primer edad que estén demostrando, el cantaleno a su esposa, y junto a ahí, el presidente de la Federación Española, el ciclismo, el señor Cerda, siguiendo las incidencias, de estos últimos kilómetros, del Tour de Francia, de 1900, y recuerdo que las imágenes, que los ofrecemos del palco, son imágenes personalitadas, propias y exclusivas, de Televisión Española, en este seguimiento especial, que estamos haciendo, de la última etapa, de la actualesima segunda edición, del Tour de Francia, al año 95, que va a contemplar, la quinta victoria consecutiva, de Miguel Indurain, será la octava victoria, de un ciclista español, en el Tour de Francia, en el 59, ganó Federico Martín Bamontes, en el 73, Luis Ocaña, en el 88, Pedro Delgado, con quien he tenido el privilegio, y el gusto, de compartir todo este Tour de Francia, y los cuatro años anteriores, desde el 91, y este del 95, incluido, Don Miguel Indurain. Pues sí, ya estarás deseando, y te pagas ahí, como ahí, dentro del pelotón, están ya ganas, pero el pelotón, ha dicho que quería perder, el fin de vista, fuiste tú, bueno, hay las típicas reacciones, de última, intentando sorprender, Equimov, ha sido el hombre del Möbel, que nada, perdón típico, de adelantar siempre, cuando queda un poco, kilómetros, se ve que, como un arranque, pues esos tapados, pueden llegar, y tiene que lanzar, ya no a su equipo, porque ya el equipo, está bastante castigado, pero si trata, de lanzar ese pelotón, para que Addullaparov, pues siga agotando la oportunidad, de conseguir la victoria al sprint, y aunque haya poquito, para la almiradeta, son ahora solo nueve segundos, la ventaja, si, hay un Chakoff, que ha decidido, romper las hostilidades, entre los escapados, y, y bueno, vamos a ver, que ocurre, esto puede ser bueno o malo, dependiendo de que, si después dice, ataque a un Chakoff, los otros, a ver que hacen, pero bueno, están rafinando, pero justamente, hasta no se les coja, el pelotón ahí muy cerca, y justamente, todo esto puede romper, yo creo, si el ataque hubiese sido, el último kilómetro, los relevos, de esos cinco corredores, hubiesen mantenido, pues las posibilidades, crecen para todos, pero eso crea, ya de este un cierto, para disfrutar al sprint, entre esos cinco corredores, entre 8 y 10 segundos, la ventaja, que tienen todavía, los cinco hombres de cabeza, un Chakoff, que recuerden, le dan una etapa del Tour, en Rebel, el día que llegó con Samstrom, y le venció al norteamericano, a 8 segundos, se sigue manteniendo, de ventaja, de los cinco de cabeza, con respecto al grupo, cuando ya se acerca, la línea de nota, y continúan las demarrajes, el de Sergei Chakoff, es el pelín, que intenta salir detrás de él, ahora sí que el pelotón, está muy cerca, me parece que al final, van a conseguir poder, con ellos, en este bonito diablo, en esta bella pugna, que han mantenido, en las dos últimas vueltas, en el final de este Tour de 95, en los campos solisos de París, cinco corredores escapados, con 30 de un completo, con muchos corredores trabajando, ahora sí que está bien, cerca, se lo que hay en Chakoff, pasando el último kilómetro, por delante de sus compañeros de fuga, la ventaja ahí, en ese lugar, que es exactamente, de seis segundos y medio, seis segundos, y 57 puntésimos, tienen de ventaja, falta de un kilómetro, y hay que se están parando, hay que se están parando, todos menos el Chakoff, y Chakoff ha cogido metros, y como pasó el año pasado, con Edi Señer, consiguió sorprender, la verdad, se está teniendo muy fuerte, y bueno, pues se va a llevar la victoria. Pues el Pelini, Casputis, Mejía y Gansola, que han arrojado la toalla, y se han parado, ahora puede producirse, el error de contar, los que van por delante, y que el pelota, no se da cuenta, que otro va por delante, porque el Chakoff, al que no vemos en las imágenes, sí que ha conseguido, unos metros de ventaja, y está empezando ya, a encarar la recta final de meta, con una ventaja, con respecto al pelotón, lanzándose, el Chakoff va aquí, son amigos del Portis, que se están lanzando, el Chakoff yo creo, que va por delante, bueno, se ha quedado, sin que lo hayamos visto, no va por delante, el pelotón, el pelotón lanzado, buscando el sprint, Lombardi, a tuya paro, y a la ver, ventaja para el, a tuya paro, a tuya paro, primero, Cañini segundo, y creo que la tercera posición, ha sido para Lombardi, a tuya paro, primero, Cañini segundo, y la tercera posición, ha sido para Lombardi, y ahí tienen, el palco de nuevas superiores españolas, aplaudiendo, al término, a la conclusión, de esta última, taca del club de Francia, con la que finaliza, la octogésima segunda edición, de la carrera más importante, del mundo por etapas, vamos a devolver, dentro de unos instantes, la conexión a Corre España, para rápidamente cumplir, el último compromiso publicitario, y recomendarla, desde que a la ver, y de Lance Armstrong, yo creo que es el hombre que va ahí, ahí tenemos por la izquierda, a la Molina, a tuya paro, pasando primero a Yalaver, luego a los hombres del Polti, y proclamándose vencedor, como en 1992 en París, y desde luego, un sprint absolutamente limpio, poderoso, y extraordinario, sensacional, sensacional, a tuya paro, como ha remontado, también muy bien, el trabajo de los hombres del Polti, que tenían los sacos por delante, pero por si acaso, fíjate, los dos hombres, los dos Giovanni, y danza y lombardes, como se han metido también, si, 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 y ese hombre del Mercatone, que finalmente ha sido segundos, aprendiendo a propios extraños, ahí lo vemos por la parte izquierda, justamente, a la izquierda de Atulia paro, a la derecha de sus imágenes, el hombre del Mercatone, que está colocado, en la segunda posición, exactamente, pero desde luego, me quedo con la victoria de Lurbeco, que ha sido extraordinaria, debe estar Dan Matos Panini, debe estar ese hombre, posiblemente, y ahí está el grito de guerra, de Dan Molina Atulia paro, que ha conseguido hoy, por fin, su primera victoria de la temporada, y además en París, y tercero creo que ha sido Giovanni Lombardi, exactamente, ahí tienen la llegada del cuarto, del cuarto ya lo ver, y esa es la repetición, además del sprint, segundo creo que ha sido, efectivamente, Jean Matos Panini, y ustedes ven como allá, pudo a parón, ni mucho menos estaba del primero, sino más bien todo lo contrario, y lo remontando muy bien, de atrás hacia adelante, y con una fuerza impresionante, desde luego, el final del turno, ha podido ser mejor, ha sido una guinda excelente, para la tarta, que ya había construido, Miguel Indurain, para que todos los españoles, la puedan paladear, y los grandes aficionados, a ciclismo, pero la última etapa, desde luego, no nos ha decepcionado, por la escapara esa, que se produjo, que le dio emoción, a una jornada, que no suele tenerla, y que solo vive para el sprint, como al final ha sido así, pues repite victoria en París, Atulia Parov, venció en el 93, vence en el 95, y seguro que, se le han quitado todas las penas, al bueno, del corredor, del equipo Nobel, Atulia Parov, que había estado prácticamente, en todo lo plegado, como se suele decir, había luchado por el mayor verde, con Yalaber, había estado el segundo en la etapa, en alguna de las etapas, también tercero, cuarto, y le faltaba solamente, en la primera posición, más tarde, más temprano, tenía que llegar, y ha sido justamente, quizá en el mejor momento, exactamente, así ha sido, Atulia Parov, primero por lo tanto, Pañini segundo, Lombardi tercero, Yalaber cuarto, y aquí concluye, la 82 edición, del Tour de Francia, con el triunfo de Miguel Indurain, que es lo importante, para todos los aficionados españoles, el podio, creo que totalmente justo, Julián, supongo que estarás conmigo, primero, primero Indurain, segundo Tour de Tercero Reyes, han sido los tres mejores, pero, con diferencia sobre el resto, Miguel Indurain, incluso ha sacado más tiempo, ayer en la Central Reloc, pero el podio estaba, prácticamente previsto, desde que se salió, de los Pirineos, y, y ayer no hizo más, que confirmar, lo que ya estaba prescrito, que primero, se dio Indurain, y después, Tule, y Rix. En cuanto a los españoles, sensacional, también, la actuación de Vector, Mauricio Fernando, y Sartín, sexto y séptimo final, en la General, pero que no está mal el balance, para el ciclismo español, de este año. Hombre, tres españoles, entre los diez primeros, de la General, da una idea, del potencial, que hay en el ciclismo español, en las grandes pruebas, por etapas, nos falta todavía, dar con ese hombre, ese clasicómano, capaz de vencer, en una gran clásica, como puede ser, la Milan San Remo, la Lieja Gastón Vieja, la fecha balón, a todas esas, que a tantos, nos agradan, pero que sin embargo, por unas causas, o por otras, nunca están al alcance de nosotros, prácticamente, desde que se jubiló, Miguel Poblet, aunque el último español, en ganar una, creo que fue, Federico Echave, el gran premio, de las Américas, allá por 1993, pero en fin, aquello fue, casi una isla, en medio de un océano, en el que los españoles, de momento, no se acoplan muy bien, para nadar, y nos falta un velocista, a ver si Angeledo, va evolucionando, como a poco, y puede estar ahí, vamos a ver, si tenemos suerte, con Angeledo, porque, también estaba en el Artyaz, Genechea, que hoy, un día, está en el equipo de Euskadi, es un hombre, que iba también de maravilla, iba para ser, un esprinter fantástico, sin embargo, problemas en las rodillas, pues le han alejado, un tanto, de las primeras posiciones, pero en fin, hay que confiar, en que de cuando en cuando, nos salga algún hombre, rapidillo, no ya para ganar etapas, como esta de París, sino para adjudicarse, una de esas grandes clásicas, para la que hay que ser, fundamentalmente, más que un esprinter, un hombre, fortísimo, y sobre todo, concentrado. Bueno, pues estamos en las 5 y media, de la tarde, y hay algunos que todavía, creo que no han comido, ¿no Julián? Algunos todavía no han comido, no, exactamente. Bueno, pues para terminar ya, esta comunicación contigo, en línea de meta, quédate con un momento, de este Tour de Francia, Julián, lo que más te ha impresionado. Pues, sin duda alguna, la contrarreloj individual, contra todo un equipo del Tour, que era el pelotón, de Miguel Brayne, en Vieja. En Vieja, cuando ganó, Johan Brunel. Exactamente, cuando ganó Johan Brunel, que entonces dijimos, que no nos parecía bien, lo que había hecho Johan Brunel, pero sin embargo, hoy, volviendo la vista atrás, nos damos cuenta, de que si Brunel, no hubiese ganado allí, ¿qué había hecho en este Tour? Al margen, obvio es, de ayudar a sus compañeros, del equipo once, a Yalabel, a Fule, etcétera, etcétera. Pero en fin, lo hecho, hecho está, y yo me quedo con la imagen, de Miguel Induray, derrotando y destrozando, a todos sus adversarios, en la etapa aquella, que terminó en Vieja. Muy bien, Julián, pues nada, ha sido un placer, tenerte aquí, durante todos estos días, compartiendo con nosotros, la información del Tour de Francia, y seguramente, que tenemos más oportunidades, para seguir con todos, los seguidores de Tour Sport. Perfectamente, eso es lo que tú, desgraciamos. Un abrazo y buen viaje de regreso. Muchísimas gracias. Las palabras de Julián Redondo, que ha estado aquí con nosotros, cada día, comentando, lo más destacado del Tour de Francia, evidentemente, esa es una de las imágenes del Tour, esa tremenda etapa, que realizó Miguel Induray, en el Vieja, donde finalmente, triunfó el Belga de la once, Johan Brunel, también la escapada de Alex Rull, en la plan, y por supuesto, el día, en que Lorenz de la Ver, se hizo con su única, primera victoria en este Tour, para la Muridina Antujaparok, que repite, triunfo en los campos, desde Paris, ahí, fíjense cómo sale por la parte izquierda, y supera a Lombardi, que era el hombre que iba más adelantado, por la parte derecha, a la izquierda, a Dujaparok, es Jean-Matteo Fagnini, el que va a cruzar la línea de meta, en segunda posición, Lombardi tercero, y a la Ver cuarto, y luego, a continuación, para la quinta plaza, esta repetición, es difícil de comprobar, pero, entre Johan Musium, y Eric Stadel, a Dujaparok, primero, segunda posición, Fagnini, tercera, Lombardi cuarto, Logan de la Ver, el mayor verde, del Tour de Francia, de 1945, estas imágenes, son también personalizadas, por parte de Televisión Española, el Tour está, repitiendo, alguna de las últimas secuencias, de esta última etapa, del Tour de Francia, y la cara de la tuya, Parov, también imágenes personalizadas, de Miguel, de Televisión Española, estas que están bien mostreras, en estos momentos, con Miguel Indurain, el corredor, el líder del equipo, Vanestro, líder del Tour de Francia, ganador de la carrera, situado, pues, en el antepodim, esperando el momento, de acceder al mismo, para recibir el galardón, como ganador, por quinta vez consecutiva, de la más importante carrera, del mundo por etapas, a su derecha, a la izquierda, de sus imágenes, Richard Virenque, el corredor, francés del equipo, Festina, con su maillote, con puntos rojos, Miguel Indurain, que se levanta, cuando, va a ser llamado, dentro de los instantes, al podio, que ya está ocupando, ya molivín, Abduyaparov, como ganador, de la etapa de hoy, estas son imágenes, repito, de televisión española, propias, exclusivas, de Miguel Indurain, dirigiéndose al podio, que como ven, ya está ocupado, por ya molivín, Abduyaparov, recibiendo, el ramo de flores, que le acredita, como vencedor, de la última etapa, solo ha conseguido este triunfo, pero probablemente, el que más buscaba, y deseaba a él, a lo largo de toda, esta carrera, a lo largo de estas, tres semanas, que ha durado el Tour de Francia, de 1995, bueno, como todos los tours, de los últimos años, y ahí está Luz Beco, que ya había ganado aquí en 1993, pero además, por cierto, en 1991, sufrió una fenomenal, una brutal caída, cuando también se disputaba el sprint, a muy poquitos metros de la línea de llegada, el que había apartado, pues prácticamente, el resto de aquella temporada, el resto de aquella temporada del futismo, y ahí está Miguel Indurain, pues con los responsables protocolarios, del Tour de Francia, y lo están contando, pues qué es lo que tienen que hacer, a partir de estos momentos, porque la verdad, es que lo suyo, es andar en bicicleta, y ganar el Tour de Francia, que lo otro, se lo tienen que ir pensando, poco a poco, para que se vaya entera, ahí está, como ha quedado, la posificación de la etapa cuarta, ha sido el haber, que inconstruyó Andrés, que saben, las seis primeras posiciones, en la etapa de hoy, Miguel Indurain, subiendo, por quinto año consecutivo, a lo más alto del podio, de los campos servicios de París, el octavo español, que gana, la octava vez, que un español, gana el Tour de Francia, es el cuarto español, que gana el Tour, el cuarto de Montes, en el 59, en el 73, se gana en el 88, delgado, y del 91, el 95, Miguel Indurain, que se enfunda, un día más, el maillot amarillo, y la infanta, que como representante, de todos los españoles, celebra la victoria, de un compatriota, en la carrera más importante, del mundo por etapas, Miguel Indurain, sereno, tranquilo, también, claro, esto también se le hace una costumbre para él, es algo, a lo que afortunadamente, se está acostumbrando, y nos están mal acostumbrando, a todos los aficionados, al ciclismo en español, y ahora, ahora sí que ya llega el momento, de empezar a pensar en el sexto, porque ya se ha acabado el quinto, y desde ahora, hasta el comienzo del Tour de 1996, Miguel Indurain, tendrá que empezar a pensar, en cómo lo gana, los aplausos, de la representante, de la familia real española, en los campos elíseos, de París, unidos a los miles, de aficionados españoles, desde nuestro país, han venido aquí, para aplaudir a Miguel Indurain, acompañado también, por el, ministro de Educación, don Jeremia Nusavedra, en un asalto del podio, de los campos elíseos, la verdad, es que es emocionante, a pesar de, que la costumbre, lo vaya haciendo un hábito, el hecho de volver a ver, a Miguel Indurain ahí, en un asalto del podio, de los campos elíseos de París, afortunadamente, la generación, de españoles, que hoy en día, seguimos el deporte, estamos acostumbrados a verlos, pero ha habido otras muchas, que han podido tener, la suerte de comprobarlo, y esperemos que las venidoras, también tengan la suerte, de contar con algún bien, el sucesor de Miguel Indurain, de este hombro, de este nadarro, que cumplió 31 años, el pasado día 16, y que todavía tiene en sus piernas, la posibilidad de vencer, más veces en esta carrera, ha sacado 4 minutos 35, a Alex Tule, y 6 minutos 47 segundos, a Barney Ries, el suizo y el danés, que le acompañarán en el podio, la alegría, de la infanta lena, detrás del secretario de Estado, por el deporte, Rafael Cortés Elvira, son momentos emocionantes, para todos los que aquí nos encontramos, y supongo que también, para todos aquellos, en su casa, en el chiringuito de la playa, en el restaurante de al lado, en el bar de la esquina, están siguiendo, este programa especial, que desde los campos elíseos de París, les está fuertiendo, la primera cadena de televisión española, que recuerden, tendrá su continuidad, a partir de las 6 y media, de las 8 y media, de la tarde de hoy, desde la embajada española, a la capital de Francia, Miguel Indurain, ganador del Tour, por quinto año consecutivo, algo que nadie había conseguido, hasta ahora, tres ciclistas, Jacques Sanquetil, Bernard Inol, Edi Mercantes, y Bernard Inol después, habían ganado la carrera, pero no consecutivamente, hubo algunas imágenes, de los momentos más importantes, de Miguel Indurain, en este tour de Francia, la contraló de ayer, la llegada, a un puerto de montaña, imágenes que, afortunadamente, se están repitiendo, en los últimos años, y la cara, ya relajada, llena de satisfacción, enchida de felicidad, que transmite, esa tranquilidad, y seguridad, en sus propias posibilidades, a él, y a todos los que le rodean, o a todos los que le siguen, a través de las retromisiones, del tour de Francia, lo ganó de a la gore, mayor verde de este tour, por delante de Yamolidina Puyaparo, que es la segunda vez que lo gana, ya lo consiguió, en 1992, es francés, pero muy cerquita de España, pertenece al equipo español de la ONCE, y además, es un hombre que, por su forma de ser, por su comportamiento, está muy cerquita de todos nosotros, ha sido su gran año, con un principio de etapa, de temporada, auténticamente sensacional, con triunfos, en todas aquellas carreras, en las que competía, y en las que, ha empezado a creer también, ayer lo comentaba, en la entrevista mantenida, con Pedro Delgado, al término de la etapa, ha empezado a creer, que puede luchar también, por la clasificación general, del tour de Francia, en este año, de momento, además de ganar el mayor, verde de la regularidad, ha sido cuarto, volvemos a las imágenes, personalizadas, la felicitación, de Miguel Endurain, bueno, la felicitación, de Barney Ries, a Miguel Endurain, porque Barney Ries, ha declarado recientemente, que mientras Endurain, siga como sea, como es, no tiene fisuras, de ningún tipo, y lo ve ganador del tour, un par de años más, eso lo ha dicho, Barney Ries, el tercer clasificado del tour, de este año, de 1995, dice que un par de años más, puede ganar Endurain el tour, y Logan Yalaver, que sigue en el podio, tendrá que volver a subir, después, cuando su equipo, la once, acceda al mismo, para recibir el galardón, que la acredita, como ganador, en la clasificación, por escuadras, de este turno 25, y la gente, de Logan Yalaver, ahora, por delante de Yamurina, que ya para, ahí tienen a Marisa, a Marisa, el mujer, el beso de Marisa, la felicitación, de su esposa, para Miguel Endurain, que ha ganado otra vez más, el tour, y Richard Viren, que ha ganado otra vez más, el gran premio de la montaña, Mayur Blanco, con puntos rojos, que ya ganó en 1994, y que ha reeditado, en esta edición, de 1995, además, con una brillante, triunfa de etapa, los padres de Miguel Endurain, y su señora Marisa, su señora, su mujer, Marisa, repito, las imágenes personalizadas, de Televisión Española, la alegría, el señor Endurain, y la señora Endurain, la señora Larraia, a su lado, y Marisa, que es llamada, al podio, y que me van a permitir, que crea que si, digamos, felices, que hiciera un poco el punto, atención, que es lo más bonito, que te ha sucedido, que has llegado, esta tarde, las tantas, que te ha grabado, cuando has utilizado, a tu mujer, a tu familia, y no, todo es bonito, ¿no? desde que, llegas a París, con el equipo, en plena posición, ya es bonito, ¿no? entonces luego, va a estar escurriendo, todo rápidamente, y todo detalles, pues, no llegas a coger todos, ¿no? luego, pues el podio, no es, es emocionante. ¿qué va a hacer Miguel ahora? porque Miguel ahora, ¿qué pasa? se va al hotel, se va a televisión, ¿qué hace Miguel? hoy ya tengo un montón de jaleos, tengo la latinidad, a todos los otros, que soy mucho, tengo muchos medios de comunicación, que a todos, un poco, todos los latinidad. ¿cómo descansas realmente? no, a partir de mañana. ¿partido de mañana? ¿qué vas a hacer mañana? no, mañana, yo voy a ir a España, tengo, pues, un poco, la celebración, que ahí me pone Villavay, y la voy a descentar. Gracias Miguel, felicidades, bueno, pues, Vicente, te tenemos que darle a ver a ti también, gracias, y gracias por todo, que habéis estado agrado, esto y todo, Vicente, tenéis ya, más o menos, claro, de cuándo es hacer el final, que se corre la vuelta a España. No, eso, en su momento, duran los jotes, y bueno, de momento, vamos a disfrutar de este quinto tour, que es maravilloso, y este chaval, pues, se merece lo que él diga, o sea, si dice, para correr la vuelta a España, la vuelta a España, y se dice que no hay que aceptarlo, porque, lo que diga un campeón, siempre hay que aceptar, y punto, y vamos a relajarnos un poquito ahora, y luego adelante, ya veremos si el récord, la vuelta, o el campeonato del mundo, todo lo que haga él, será bueno. No, te iba a decir, que cuántos días, cuántas tardes, esperando aquí en la llegada, con la botella de agua, las toallas, llegará, ocurrirá algo. Sí, pues, ya te puedes imaginar, tres semanas se hacían muy largas, y sobre todo, si estás aquí, a la intriga, que te puede pasar cualquier cosa, en un momento dado, lo que pasa es realmente mal, y en una competición de, ya, así que central, y una más en la etapa, en la etapa de los primeros, que finalizó el escotero, que ninguna de ellas tuvo las cuotas, a publicarse una etapa, pero en todas, de nuestro magnífico nivel, que le han hecho acabar décimo, en la clasificación final del turco, ha ganado este hombre, sigan siendo imágenes propias, de televisión española, los que podemos comprobar, en estos momentos, Vicente Iza, es la cabeza que se pone delante, que es un hombre muy importante, también, los hechos que Miguel Indurán, realiza siempre encima de la bicicleta, es un masajista, un masajista del equipo, no solo suyo, sino masajista de, de, el equipo banista, y algunos de los periodistas españoles, bueno, se que ven a ellos, Jesús Loroño, es hijo, es hijo de Loroño, Jesús Loroño, de, un hombre que también ha sido historia, en el que fue gente, el equipo de la ONCE, está en el podio, el equipo de la ONCE, está en el podio, ahí lo tienen, como ganador también, de la clasificación, por equipos del Tour de Francia, de 1995, ahí lo tienen, el equipo de la ONCE, integrado, por Logan Delader, y Breukin, Johan Bruyne, Herminio Díazabala, Melchor Mauri, Neil Stephens, y Alex Zul, además, de Luis María Díaz, de Tapu, y de Mariano Rojas, que no pudieron, acabar el Tour de Francia, también, un éxito importante, para el ciclismo español, con esta magnífica actuación, del equipo que dirige, Manuel Ossens, que se ha concretado, con el segundo puesto del Zul, el cuarto de Yalaver, el sexto de Mauri, en la clasificación general, imágenes, Pedro Delgado, que otras veces, has vivido, metido desde dentro, y que ahora ves desde fuera, y que te dicen que, bueno, me dicen, sobre todo, pues, que ahí se quedan olvidados, muchos sufrimientos, por fin has conseguido, algo soñado, en este caso, yo creo, para el director, para Manuel Ossens, perseguía esta clasificación, hace ya, muchísimos años, y hoy por fin la ha conseguido, además la ha conseguido, pues, con esas victorias de etapa, con Yalaver y Zule, que le dan muchísima confianza, y que, también estás ahí, arriba, en el podium, como vencedor, recibiendo ese premio, como todo es merecido, ¿no? Porque uno lo consigue, pero todo lo merecen, pero que por lo menos, da mucha satisfacción, de que las cosas, se han rodado muy bien, hasta el momento. Pues el equipo de la once, vencedor de la clasificación, por equipos, que en 1991, había conseguido, el equipo Vanesto, con la participación, de Pedro Delgado, por cierto, fue la última vez, que el equipo español, ganó, por equipos, en el Tour de Francia, y antes hay que remontarse, a 1976, donde el equipo K, como en el 74, como en el 66, y en el 65, había conseguido, la victoria, por conjuntos, en el Tour de Francia, cuatro veces el K, en los últimos años, el Vanesto en el 91, y el equipo de la once, en 1995, y hoy tienen algunas imágenes, el día de la controló, por equipos, donde Logangia Laver, vestía el maillote amarillo, con Melchor Mauri, ocupando la primera posición, precedió en Derminio y a Zabala, y al propio Logangia Laver, que al final, cambió el amarillo, por el verde, por un triunfo de tape, por el cuarto puesto, en la clasificación general, cosa que no está nada mal, tampoco. Tiempo, se han acabado, los actos protocolarios, en el podio, con la participación, del equipo de la once, al recibir ese premio, como ganadero, en la clasificación, por escuadra, el test de Tour, de 1995, y ahí les tienen, todos contentos, todos alegres, y muchos deseando, marchar, para sus casas, todavía falta, naturalmente, la composición, del podio, perfecto del Tour, con Miguel Indurain, Alex Zulí, y Barner Riz, mientras tanto, pues ahí, siguen viendo a Miguel, tranquilo, bien, esperando, pues este, de venir, de los acontecimientos, que le esperan, a partir de este instante, ya está, bueno, dentro de unas, cuantas horas, de momento, hoy aquí en París, esto, la embajada, la cena, y después, yo no sé, si se esconderán un par de días, antes de recibir el homenaje, que cada año, la tributa enviada, lo tienen, firmando en una gorra, que es un lugar, tan bueno como otro cualquiera, recibiendo el, el, la felicitación, de los corredores de la ONCE, en el momento, que abandonan el podio, hay el Derrick Broking, antes lo habían hecho, pues el resto de los integrantes, y una vez más, que sube Miguel Indurain, ahora va a estar, el señor Mauri, que todavía se había quedado, un poquito repagado, piso que tiene prisa, para coger el avión, y marcharse a su casa, a ver, y tal vez a su mujer, y una vez más, el rey de París, Miguel Indurain, ahora sí que los lleva, porque, puf, repito lo que decía, al principio de esta retransmisión, quizá no nos damos cuenta, pero estamos en coches históricos, y estos dos señores, que están ahí, tienen la culpa, leío, digo que tienen la culpa, porque son los padres, de Miguel Indurain, y naturalmente, son sus progenitores, y por tanto, puf, la verdad es que, no me extraña, esa cara de alegría, y casi con las lágrimas, en los ojos, que están poniendo los dos, y franqueado por Alex Stull y Barne Ries, que ya ha dejado el mayor campeón de Dinamarca, para mostrar el de su equipo, el Jewis, en el alto, Miguel Indurain, a la izquierda, a su izquierda, Alex Stull a su derecha, Barne Ries, 4 minutos y 35 segundos, le sacó al suizo, 6 minutos y 47 segundos, le sacó al danés, y ahí, a la de sus suegros, su señora, parece que también está esperando un hijo, un hindiraimito, dándose la vuelta, supongo yo, que para escuchar, el himno, español, como cada año, desde hace unos cuantos, sucede el día que acaba el tour, en los campos elíseos de París, saludando, a todo el mundo, la alegría reflejada, en el rostro, de las personalidades, que representan, al estado español, aquí, en los campos elíseos de París, a los que son momentos, de embarga, en la emoción, y también un poco sustraerse, a la repetición, de este acontecimiento, en los últimos años, suena, a eso en el líneo nacional español, en los últimos años, y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Antes, yo digo, justamente al empezar, ya sabemos que es difícil, pero dudas tenía, que se puede decir ahora, qué dudas tenía Miguel Indurain al empezar en San Brío, donde empezaba el Tour de Francia. Bueno, dudas, si les tendría alguna desgracia, nos va a tener, y luego cómo van a dar los rivales, porque se habla, cada uno corre en su sitio, se prepara de una forma o de otra, unos han corrido el giro, otros otras, entonces empezamos de nuevo el Tour, y quizá el primer test importante fue la Contralor de Leja, y ahí se vio qué posibilidades tenía cada uno, de dónde estaban los escaladores, de dónde estaban los rodadores, quién estaba bien, quién estaba mal, y luego la tapa de la planea de foto, el que estaba bien, estaba adelante, y el que estaba mal, estaba atrás, entonces, a partir de ahí, ya se sabía quién tenemos que vigilar, y quién no tenemos que vigilar. ¿Había algún corredor en particular que estuviese, tú, el monte antes, yo que sé, Berzim, o Röminger, o te eran todos un poco igual? No, se hablaba de Berzim, de Röminger, mucho, pero para mí Ritz era importante, y Zulu también era de los corredores más importantes. Pues, yo no sé, Jesús, tú. Sí, yo he leído, Miguel, en una de las múltiples entrevistas que habrás conseguido en los últimos días, en concreto en Le Figaro, he leído, que una de las cosas, después de haber ganado ya cinco tours, una de las cosas que te gustaría ganar es la Vuelta a España y ser campeón del mundo, pero también haces una referencia especial a ser campeón olímpico. Yo no sé, a lo mejor ahora no es momento de hablar de los Juegos Olímpicos porque tendrás que pensar todavía, tendrás que degustar este tour que has conseguido, pero ¿qué hay de decirte en esto? Perdón un segundo, vamos a saludar primero al ministro de Educación, don Geronimo Samadera. Buenas tardes. Buenas tardes. Le estaba preguntando a Miguel Indurain por los Juegos Olímpicos, porque después de ganar cinco tours, quizá le falta la Vuelta a España, ser campeón del mundo, y los Juegos Olímpicos que el año que viene van a estar abiertos al profesionalismo y a lo mejor sería una buena oportunidad de ver a Miguel Indurain en fundarse el mayor de campeón olímpico. Cuando quieras, Miguel, puedes responder. Bueno, para mí ganar carreras siempre es importante y si me preguntas, si me preguntas como carreras, como estas, pues es importante. Entonces, la Olimpiada, el Ganar del Mundo, la Vuelta a España, me gustaría tener las apamadas clásicas, Miguel San Remo, Le Calconeja, por tener todas, pero no es posible. Me dicen que nos queda poco tiempo para esta transmisión. Yo quiero que en los últimos instantes, desde aquellos de los campos ilíos, sean para el ministro de Educación, que le diga lo que quiera a Miguel Indurain, a este pentacampeón del turno. Porque tiene España absolutamente en el bolsillo y detrás de él durante estos días de carrera y me parece que eso es muy importante para un ciudadano, que va a haber servido de ejemplo para todos los patriotas. Senhora Buenis, muchísimas gracias. Un ejemplo del que después vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo y de seguir deleitándonos con su presencia. Aquí tenemos que despedir este programa especial. Sin embargo, bueno, saben ustedes que habrá un programa especial en la Embajada de España a partir de las ocho y media. La primera de televisión española estará allí para seguir paso a paso la fiesta, el jorgorio y la dedicación de todos los compatriotas españoles que están aquí en París y que le van a dedicar a Miguel Indurain por ese quinto turno que ha conseguido. Así pues, les esperamos a partir de las ocho y media en esta primera de televisión. Gracias desde los Campos Elíseos y con el pentacampeón del Tour de Francia. Muy buenas tardes. Gracias. El número uno del punto del ciclismo. De lado uno del punto del futuro, de lado uno del punto. Gracias. 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 Este es el capa prólogo Miguel Indurán conseguía su primera victoria en un prólogo del Tour de Francia. Se lucía el amarillo como ganador del turno anterior y siguió vistiéndole al término de la caza. Fueron 8 kilómetros contra el reloj individual. Contras de Miguel de Indurán se clasificaron Alex Tule y Pierre y Maril. Tule posteriormente también se vestiría de amarillo por primera vez en el turno. Miguel de Indurán seguía dominando en la especialidad que le ha dado más palma, la contrarreloj. El día 13 de julio, la gran exhibición de Miguel de Indurán en una contrarreloj del Tule, en Luxemburgo, 65 kilómetros, novena capa. Doblada al hombre que le precedía en la salida de la línea de la rampa de lanzamiento. Indurán batía de las cuevas de aburrido. No, 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 no. La edad del primer día de Miguel de Indurán en su historia del tour de Franco llegó en la etapa que finalizó en Sextiles el 18 de julio de 1992. Decima tercera etapa del Cule, 254 kilómetros. Pucci escapado durante 200 kilómetros sería el vencedor de la etapa. Indurán empezó a atacar al final para recuperar el tiempo. Fue su primera gran gallardía, el año que la campeón de España dejó en la carretera. lo pagó con una pájara no demasiado grande, pero que hizo temer a todos por lo que podría pasar. No cosa. Porque después Miguel Indurán ratificaría el 24 de julio entre Tors y Blas, con 63 milímetros, centro de los individuales, en la peníquina capa del 15, absoluto de nuestra especialidad, y lo encaminara de esta forma a conseguir su segunda victoria en el tour de esta energía. Miguel Indurán volvía a ganar en una capa, y el día 26 de julio, en los tantos servicios de París, el equipo de Miguel Indurán, el equipo de Anesco, entraba encabezando el pelotón como fuera testifical de Chudón Duño. Otra vez Chiapuche y Duño, esta vez en distinta a Arden Duño, segundo, Chiapuche y tercero, le acompañaban en el tour de la ciudad. En 1993, el día 3 de julio, comenzaba el tour en el Puy de Faux. Miguel Indurán vencía otra vez por delante de Zula, siendo tercero ya ninguno. El maillot amarillo, que ya dos años consecutivos había portado el último día del tour en los campos servicios de París, y volvía a ser suyo al término de la primera jornada del tour de 1993. La camina, tras la victoria consecutiva por tercera defenación de Francia, parecía bien dirigida desde el principio. El 12 de julio, en el lago de Marini, pese a una avería mecánica que le hizo cambiar de bicicleta, Miguel Indurán volvía a inscribir su nombre como ganador de una contrarreloj en el tour de Francia. Fueron 59 kilómetros contra el crono en la novena etapa del sur. Miguel Indurán, marcada el mejor tiempo en la línea de meta, otra vez por delante de Johnny Guiño, ocupando la tercera plaza, el holandés Eric Reutin. Una nueva victoria en una contrarreloj para Miguel Indurán, en el tour de Francia, que desde 1991, en las contrarrelas largas, todavía no había sido gatito en ninguna ocasión. Ese año tuvo un firme rival Antonio Rommel, del suiza, un canto del equipo Flaas, entre Vilar Delance y Sierra Sevalier, fueron protagonistas de aquella jornada Miguel Indurán, Johnny Reminger y el colombiano Álvaro Mejía. Al final, la línea de meta de Sierra Sevalier conseguía la victoria Reminger por delante de Mejía e Indurán. También en las etatas de montaña, Miguel Indurán sabía estar con los mejores. En Isola 2000, finalizó la etapa del día siguiente, la decimoprimera. Otra vez los protagonistas volvían a ser los mismos, esta vez con la inclusión del polaco, que no en Láspula. Miguel Indurán, Álvaro Mejía, Tony Reminger y que no en Láspula. El demoraje de Reminger en los últimos metros camino de la meta de Isola 2000, como Indurán me seguía perfectamente arriba, pero su hija le latía por segundo día consecutivo en el final de la tarde. Dos etapas más de montaña importantes en aquel tour. En el de 1993, entre Perpiñón y Anderra, el 19 de julio, Miguel Indurán volvía saber estar entre los mejores. No tenía signos de flaqueza el día que ganaba la etapa, Liderio Rincón, para el equipo español-amaya. Barney Ruiz, tercero este año de 1995, Tony Reminger, sabían estar también entre los primeros en aquella ocasión, con un Miguel Indurán defendiéndose perfectamente. Le faltaba muy poco para conseguir la tercera victoria consecutiva en el tour. La guerra está en la vista de Lanzán, y uno de los días, el peor lo pasó a Miguel Indurán. Por el ritmo fortísimo, el que Reminger lo hizo mantener desde el principio de la taza. Al final, en cualquier caso, victoria de semangáscula, pero delante de Reminger, tercero Indurán, y el tour estaba cada día más cerca. El 24 de julio, contra el lado individual de 48 kilómetros, el Montioli. Miguel Indurán estaba enfermo, pero nadie lo sabía. Esto hizo que Tony Reminger pudiera derretarlo y hacerle perder su primera contra la larga del tour, desde que había ganado la primera en 1999. Reminger, auténticamente sensacional, que dio cuenta de la posibilidad de poder ganar un tour de tránsito. Reminger vence en la taza, y Indurán, una vez más, ganó el tour. Fue el 25 de julio en los campos civiles de París, cuando le colocaron su tercer maillot amarillo como ganador del tour de tránsito. Me parece que en la embajada ya están llegando también, pues Miguel Indurán y los diferentes protagonistas. La tarde, a esa hora, el himno es claro que nunca cielo de París, acogió las notas del himno nacional español, en homenaje a Miguel Indurán. La misma escena repetida desde hace cinco años. Bien se puede decir que el Navarro, una vez más, vencedor de la más importante carrera ciclista del mundo, alcancó en esos instantes ese intenso cielo azul. Solo los muy elegidos son capaces de ganar el tour. Solo Indurán lo ha hecho en cinco ocasiones consecutivas. Toda una gesta deportiva que supera incluso a las logradas en su día por los míticos Anquetil, Merckx e Inó. Indurán este año, además de batir récord, se ha permitido el lujo de romper tópicos. Se le achacaba al Navarro un carácter excesivamente calculador y conformista. El tour 95 le ha permitido ofrecer otra imagen. No solo ha confirmado su absoluta superioridad contra el reloj, sino que también se le ha podido ver atacando con ambición a sus principales rivales tanto en el llano como en la montaña. Por eso, y por otras muchas razones, estaba más que justificado el triunfal recibimiento que miles de españoles le han tributado en los campos olisios, en la tradicional última etapa en el corazón de París. Al término de ella, Indurán ha vuelto a lo más alto del pódium. Junto a él han recibido honores el francés Laurent Jalabert, ganador de la clasificación de la regularidad, y el conjunto de la once que finalmente ha conseguido imponerse en la apreciada clasificación por equipos. Bueno, Miguel, esta es la quinta victoria. Tienes, bueno, ya toda la experiencia del mundo, pero me imagino que es emocionado, ¿no? Sí, es una experiencia ya un poco repetida, pero creo que es siempre diferente. La situación, la carrera, todo es diferente, y luego, pues el público hace que te emociones cada año. Bueno, hay que decirte que enhorabuena en nombre de todo el pueblo español, la verdad es que es una felicidad ser español con tus tiempos en París, y yo creo que habría que decir algo de este equipo que te acompaña, porque Indurán es un monstruo, pero solo quizás no podría conseguir todas esas victorias, ¿no? Bueno, así es, el equipo es muy importante, actualmente en el ciclismo es muy importante el equipo, para que un líder tenga que trabajar lo menos posible, y este año el equipo lo ha demostrado. Ha tenido días en los que se le ha sucedido mucho, pero ha sabido responder, han tenido mentalización, y estoy muy contento con el trabajo de todos. ¿Te das cuenta, Miguel, que has entrado en la gran fábula de la historia, a decir, ya eres más importante que Edi Merck, que Bernabin Moll, que Jack Sanquetil, cinco tours consecutivos, qué difícil es, ¿cuánto hay que trabajar, eh? Sí, hay que trabajar mucho, pero hay corredores también que trabajan, y que igual no llegan a conseguir, lo he conseguido yo. Y luego, y más importante que Edi Merck este, no sé, Merck tuvo un palmadades importantísimo. Quizás en el tour les ha igualado con esa cifra mítica de los cinco tours. ¿Los cinco consecutivos? Pues nosotros no. Sí, ganarlos es igual, o sea, ganar el tour es igual, sea consecutivo o sea alterno, pero cuando ha desigualado esa marca de cinco tours, estoy satisfecho. Miguel, ¿verdad se permite en esta tarde de felicidad, cuando todos estamos contentos, una pregunta íntima? ¿Es cierto que ha empezado ya a gestarse el heredero, el heredero? Sí, estamos este año de doble enhorabuena aquí en París, es un buen sitio, según la tradición, el venir a buscar familias, aquí nos llevamos familias. Es decir, que los niños vienen de París, porque Marisa, la mujer de Miguel, está embarazada, ¿no? Sí, esperamos un hijo y el doble motivo de satisfacción este año aquí en París, a todos celebrados los del hijo y también los del tour de Sanción. Bueno, pues en doble enhorabuena te vamos a dejar, porque están esperando todos los espectadores, todos los asistentes de la embajada, Perico ha empezado ya a sus buenas. Qué buen comentarista ese, ¿eh? Sí, está en buena casa y la experiencia siempre vale. Miguel, muchísimas gracias, doble enhorabuena, un abrazo fuerte en nombre de todo el pueblo español, que agradezco esas victorias y un beso a Marisa también. Gracias a los niños o niñas. Creo que el niño, ¿lo sabes o no? Ahí está, estaba un poco de cuatro meses y estaba un poco en decisión, pero creo que va para el niño. Muy bien, ¿tú sabías que Marisa estaba embarazada mientras estabas en el tour? Sí, sabía de hace ya algún tiempo, porque prefería que fuese más de ciclismo la cosa que un poco de otra cosa, ¿no? Entonces, hoy es un buen día para poder proteger a las dos cosas. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias, enhorabuena de verdad, el daño que viene el sexto. Es difícil, pero vamos a intentarlo, al fin y al cabo nosotros nos cantamos, Miguel. Sí, por intentarlo que no quede, intentaremos volver otra vez a estar aquí. De cantar, bueno, pues te dejamos ya, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos, enhorabuena a todos. Perico, Perico, puedes comenzar, gracias. Mariano estaría adelante desde el interior de la embajada. Además, la avenida de los Campos Elisios, repleta de aficionados españoles, se ha rendido ante la superioridad del campeón navarro. La victoria de hoy se la ha llevado el velocista Abdur Guaparov. Indurain ha subido a lo más alto del podio y París ha escuchado por cinco años consecutivos el himno español. El suizo Alex Tule y el danés Bjarne Rik ya han acompañado como segundo y tercer clasificado. El catalán Melchor Mauri VI y el ostense Fernando Escartín VII aparecen también en lugar destacado de la general del Tour. Un cuadro de honor que completa el conjunto español de la ONCE, ganador por equipos, y los franceses lo harán ya la ver mejor por puntos y Richard Virenque, vencedor en la montaña. Indurain se esfuerza más que sus compañeros, pero entre todos consiguen un magnífico tercer puesto en la comproreloj por equipos. El primer gran objetivo del Tour se cumple. El Jemis de Bersin vence, pero las distancias con Vanesco son fuertes. El Navarro corre al estilo de Ediner. En Bérgica muestra una faceta hasta ahora desconocida en él y da el primer golpe. Ataca a falta de 30 kilómetros para la meta y consigue distanciar en más de un minuto a sus rivales. Y en él, que viaja cómodamente a su rueda, gana en Lieja. Indurain abre brecha en la especialidad que domina pero no sentencia. La contrarreloj descubre a un competidor hasta ahora escondido. El Daniel Ries queda segundo. El Navarro vuelve a ser musa de los medios de comunicación que agotan los calificativos para definirle. Y se infunda ya la camiseta amarilla. Indurain dinamiza el Tour en la primera etapa de los Alpes. En los 12 últimos kilómetros de ascensión a la plana, Miguel vuelve a sorprender. Da el segundo golpe y deja fuera de combate a todos sus rivales. Solo Tule, que llega escapado, consigue salvarse. Llega el momento más delicado. La once ataca con todos sus hombres. Y al haber escapado a casi 11 minutos de Indurain, es momentáneamente a Terce y Amarillo. Manesto reacciona y coloca a todos en su sitio. Indurain salva el único susto del Tour. En los Pirineos nadie se atreve a atacar. Indurain marca los ritmos de la carrera y los demás se conforman conseguirle. La etapa reina pasa por el Perisur, el Aspen y el Turmalet. Nombres que invitan a la batalla, pero que esta vez solo sirven para confirmar al campeón. Vuelve a ser el mejor contra el veloj. Indurain firma en el lago de Basiliela algo único en la historia, su quinto tour consecutivo. Ni siquiera los más grandes tijistas pudieron hacerlo. Indurain deja entre interrogantes cuáles son los límites de su cuerpo y hasta dónde llegará su palmadera. En principio, buenas tardes a todos y quisiera pues mandar un saludo a los que no han podido estar aquí en esta fiesta que se han quedado fuera. Se tendrá que hacer un poco más grande para el año que viene. Algunos ya nos conocemos, yo creo, de estos seis tours, porque con Perico también algunos por aquí ya estaba. Y nada, yo quería agradecer en principio pues a todos vosotros, no sé si seréis vosotros mismos o otros, pero que estabais apoyando en las carreteras. Luego quisiera también el dar el agradecimiento a todo mi equipo, que se han portado estupendamente. Han tenido que, como ha hablado Perico, pues sobre Vicente Aparicio, que estaba en un momento bueno de forma, han tenido que despedirse un poco de la general y tener que trabajar para mí. Y es el momento de agradecérselo que a todos los demás que no se les veía al final de etapa, pero estaban trabajando todo el día. Bueno, esas son las palabras que Miguel Induráin dijo que conquistaba Miguel Induráin el año pasado, en 1994. Ahí está la contrarreloj por equipos, donde el equipo de Vanesto fueron entre las localidades de Calais y el Eurotúnel, el 5 de julio, como están viendo en las imágenes, realizó una escución al contrarreloj. Se había hablado mucho de que a Vanesto le faltaba precisamente rematar en las contrarreloj por equipos, pero ahí realizaron una magnífica actuación que les llevó al tercer puesto. Y se empezó a labrar un poco esa clasificación final de Miguel Induráin que volvería a subir a lo más alto del polling el año pasado. Ahí está el Vanesto clasificado en tercer lugar y así quedaba la clasificación general provisional. Pero estamos ya en otro de los puntos fundamentales de este cuarto tour, en esta contrarreloj del 11 de julio, en Bergerac, donde Induráin volvió a dar muestras de sus excepcionales botes para estas pruebas cronometradas y consiguió un cron sensiblemente mejor que el de Toni Röminger, que hasta ese momento había hecho el mejor resultado. Y en ese contrarreloj, con este triunfo, se investía por primera vez en ese tour del 94, Miguel Induráin en el Mayota Amarillo. Estamos en otra etapa clave, el 13 de julio del 94. Una etapa de montaña, una etapa difícil, como Miguel Induráin ya con el Mayota Amarillo de líder, con el Mayota Amarillo y dando muestras de su excelente calidad, se adoptó todavía mucho más a ese primer puesto de la clasificación. Vamos a ir, vamos a ir, porque creo que tenemos... Estamos en el prélago de ese día terrible, en San Brío, donde Miguel Induráin, que salió el último, pues tuvo que soportar la mayor parte de la lluvia que cayó a lo largo del recorrido. Una victoria sorpresa para ya que Durán, como ven ahí inscrito su nombre debajo, que le sacó ni más ni menos que 30 segundos a Miguel Induráin, en una línea de llegada, algo ahí no esperado. Y las circunstancias climatológicas marcaron totalmente el desarrollo de esa etapa. Primera etapa en Tierras Belgas, segunda con Tierras Belgas, y usted femenina de casa de Miguel Induráin en un recorrido que era bastante similar al de la vieja Bastón Belgas. Y le dio su rueda a vieja en Bruyne, el delgado de la Alcimí, con un soberanía de ganó la etapa y se vistió la Amarillo al término de la fernada. Primero, Induráin demostró ya su capacidad y su fortaleza, que al día siguiente rectificó en la contrarreloj, disputado entre hoy y Cerán. Solo ocho segundos, tuvo la ventaja sobre el ganés Garner-Ruiz, que fue tercero en el podium al final de este tiro de frente. Y es que Rizzi fue probablemente la contrarreloj de su vida, y Miguel Induráin, que entiende perfectamente a su nivel, volvió a conseguir la victoria, publicándose la primera de sus victorias de cata en este año de 1995. Ahí vestido de amarillo, otra vez más, un mal guión que ya no abandonarían hasta que hoy se lo pusieron por última vez en los campos elíseos de París. El 11 de julio, entre Le Grand Bornart y La Plane, Le Grand es capa de Alex Fuller, maravillosa victoria de su hijo de la ONCE, el fenómeno que fue de Miguel Induráin, que fue dejando poco a poco a todos sus acompañantes para conseguir llegar en segundo lugar a la línea de meta. El día siguiente, el camino de Alcobot, el día 12 de julio de este año de 1995, otra vez Miguel Induráin, volvió a demostrar su enorme fortaleza. Marco Tantanis había ido por delante y consiguió la victoria de cata. La rueda de Miguel Induráin, solo la pudieron seguir Alex Fuller, y Darne Riz, y volvió a ser segundo, era su tercer segundo post con este club de 1995, además de una victoria en la Pantanela. Un final durísimo, el día de mente, en una época en la que Le Grand de Oladero conseguía la victoria para su conjunto, era la tercera victoria para el equipo de la ONCE, Miguel Induráin una vez más, ratificaba su terrible dominio, solo Pantanis y Darne Riz conseguían estar con él en el final de la campaña. Seguía vistiendo de amarillo, era el 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, y Miguel Induráin igualaba el récord de Antetil con 51 días vestido de amarillo. Camino de 19, otra vez Marco Pantanel, mejor escalador de este club, volvía a conseguir la victoria de Caca, la gama de ahora se vende, y Miguel Induráin, con Alex Fuller, únicamente su rueda, Iván Gotibarni Riz, lograba la tercera plaza. De Porex, etapa reina, el día del dolor, el día de la muerte, de Fabio Casartel, ahí le tienen caída en la carretera, en el instante en que se produce ese accidente, junto a él, pues algunos otros de los hombres que se habían visto implicados en esta caída. Algunos de ellos tuvieron que abandonar la tapa, otros incluso, como Joja Musion, que se encuentra mirándole con una cara y los ojos completamente heídos al corredor del Metorela, consiguieron finalizar el Tour de Francia. Aquí vemos la repetición de la caída, como Fabio Casartel llega después, le cae a algún compañero en el suelo, su bicicleta choca contra la de los otros, se cae al suelo, y el golpe es auténticamente mortal. Descanso en paz. El peor recuerdo de este Tour de 1995. En el día siguiente, con un final en paso, seis compañeros del equipo Motorola que quedaron en carrera, le rindieron, como todo el pelotón, un fenomenal amenazo que puso a todos los pelos del punto de la carne de gallina. Llegaron a la línea de meta con su compañero Andrea Perón ocupando la primera posición. El homenaje del Tour de Francia a Fabio Casartelli. Al día siguiente, comenzó la etapa. Este es nuestro homenaje. Y Miguel Indurán, en el lago de Basidio, ayer conseguía su segunda victoria de etapa en este Tour de 1995. Era el cuarto corredor que lo lograba, además de Fantani, Eric Cable y Mario Cipollini, Miguel Indurán se adjudicaba su segunda victoria en una contralet larga en este Tour de Francia. Volvió a demostrar que es el mejor del mundo en esta especialidad que volvió a ratificar por quinto año consecutivo su victoria en el Tour de Francia. No hay nadie, evidentemente, en este momento, es que pueda poner en duda el auténtico dominio y la auténtica calidad de Miguel Indurán. Es el mejor corredor del mundo. Venció, consiguió su segundo triunfo de este año y se encaramó una vez más en lo más alto del podium en los Campos Elices de París. Su ventaja fue suficientemente rotunda como para demostrar que era el mejor con gran diferencia. Además, este año, probablemente más que los anteriores, demostró a lo largo de todo el Tour saber correr de otra forma, atacar cuando tiene que atacar, salir delante cuando tenía que hacer. Estas son imágenes ya recorriendo los Campos Elices de París. Se va a contemplar la quinta victoria consecutiva. Tanto pelotón lanzado buscando el sprint. Lombardi, Abdiyaparo, Yalaber, Contaja para el Abdiyaparo. Abdiyaparo primero, Cañín. Y ahí está el podium. Por quinto año. Esperamos que sea el comienzo de la sexta victoria de Miguel Indurán en el Tour de Francia. El 23 de julio empieza a escribirse la historia de lo que puede ser la sexta victoria de un corredor por primera vez en el Tour de Francia de 1996. 1296. Gracias.